y qué pasa chicos bienvenidos a mi canal hoy os traigo un gameplay indirecto que me va a intentar sacar con la con el arma aún el fusil de asalto se iba que hace mucho que no la toco y la verdad que considero que al tener al tener una buena precisión pues un arma que premia los disparos la llevo con desenfundado a ver si con la mira desenfundado y empuñadura y y vamos disparos a la cabeza no se llama y gran calibre así que nada vamos a ir estamos en contra todos vale que no que no se lo he dicho porque quiero que sea un gameplay y rapidito para ver qué tal funciona el tema vamos a ver qué me gusta los contra todos me gustan porque son partidas muy frenéticas que es lo que me gusta a mí ya subiré un vídeo de cómo 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 caliento yo para un día si estoy un poquillo manco o me siento si me siento un poquillo manco qué es lo que hago vale porque tengo un truquito no es un truco ni que mejor es un cien por cien que sí que es verdad que calientas otro 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 es esto lo que me gusta de este juego que son súper frenéticas te puedes encontrar uno te puedes encontrar otro y además es que me gusta me encanta mira un camperito ahora el problema es eso que la recarga me fastidia la rachita pero bueno para este fuera vamos a ver también fuera aquí es otro fuera ahí reaparece otro y fuera ves me encanta me encanta este estilo de juego y esto es un respawn permanente o sea que aquí van a estar apareciendo continuamente yo me quedo hey hey y que putada toma jajaja uav vamos chicos vamos a ver por dónde aparecen nos podemos quedar aquí y ponernos finos eh vamos vamos este me ha saltado tenía el pie ardiendo no esperemos aquí ahí me ha matado mala suerte bueno chicos vamos 17 vamos ganando este hay uno por aquí lo voy a pillar por la espalda pobre te has enterado eh hoy me ha pasado una bala por ahí volando y dónde vas arma de cántaro toma desde la cadera respawn y como culo las betis por ahí vamos a ver me gusta este arma eh es que es matar de un tiro de dos de dos suele ser vale de un tiro si le metes en la cabeza eso sí pero matar con gran calibre te haces unas unas vajillas muy chulas e incluso desde la cadera y lo malo es eso que se esté moviendo mientras disparas eso es lo peor perdonad la tos que es que llevo unos días ya veis que si te metes aquí es que empiezas a matar a todios porque empiezan a aparecer y a reaparecer y es que ahí es donde tú te hace haces gala de tu de tu habilidad con con la precisión claro aquí es eh 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 tú simplemente tienes que esperarles que ellos van a aparecer venga que van a venir además si no te pones silenciado es mejor porque así saben dónde estás y tienen que venir aparte mira es un a ver este un respawn permanente entonces van a estar continuamente apareciendo o sea que tienes bajas aseguradas aquí otro vamos a dar la vuelta por aquí como ya os he dicho apareció uno ahí ahí manqué un poco con el con el puño ah con la culata me cago en la leche voy a colocar esto en el mando que se me mueve vale ahí está vamos a ver dentro de la iglesia cucutras no aquí no estarás yo mientras lo llevo de estoy lleno de metis no vaya a ser que que empiece a aparecer la gente vale pues vamos a ver porque este es otro punto de respawn a ver si aparecen debe ser que es más frecuentado el otro pues vamos a ver vamos a buscar los enemigos bien 23-14 vamos ganando chicos nos quedan 7 bajitas y no vamos mal ya sabéis que es simplemente por ir cambiando de de arma para que me veáis como juego también con otras armas que también suelo dar bastante puto asco pero bueno me gusta me gusta dar puto asco lo siento lo siento para mis enemigos a ver aquí venía uno y ¿dónde vas? ay que putadón mira ahí estamos venga ya solo nos falta esperar a gente venid chicos venid que tengo una máquina para vosotros es nueva es de play school ay o me ha durado poco venga que las últimas bajas me van a costar por lo que veo voy a manquear un poquillo eh y y y uff vale el movimiento con este arma es jodido eh como el otro sepa moverse como no tienes a la primera la has cagado venga chicos me queda una bajita a ver no puede aparecer algún es que este es un respawn deberían de aparecer por aquí no es que está más vacío ahí va ahí estamos bueno pues pues ya está chicos hemos ganado un 30-10 proporción 3 no está mal ya sabéis que si si os gustan estos vídeos que voy subiendo podéis reventar la manita de de like de youtube y el cajetín de comentarios para aportar ideas o o cosillas que queráis que suba así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra chao chau 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 chau